No tengo mucha voz, agradeceros enormemente el apoyo que hemos tenido, esta victoria es vuestra, traernos nuestra, vuestra, de todos nosotros, de toda la gente que está aquí. Nosotros somos vosotros. Y si necesitamos aquí, vamos a estar los vuestros. Los 11 contrales que han salido estarán a disposición vuestra, como hemos prometido. Y a partir de mañana tenemos una gran responsabilidad que tenemos que cumplir. Y estaremos ahí, donde os necesitéis. Estaremos día a día y con vosotros. Muchas gracias. ¡Ale! 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 ¡Ale!